Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo vamos a comentar otra baraja temática. Esta vez va a ser la de Primarina y bueno, vamos a pasar a ver las cartas que tiene para luego dejaros con la partida, que la verdad está bastante peleada. Bueno, como veis, trae una moneda, acopleo. Sí, esta es muy bonita. Luego tenemos dos Lillipop, dos Herdier, que esto, quiero que veáis esta carta porque la verdad que viene muy bien por la habilidad. Cuando juegas a este Pokémon de tu mano para hacer evolucionar a uno de tus Pokémon durante tu turno. Puedes poner una carta de objeto de tu pila de descartes en tu mano, entonces está bastante bien. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Chinchou. Vale, tenemos dos. Este me parece bueno porque Lantur te ayuda. Pues sí, la verdad que sí, porque tienes chispas de agua, te hace 60. Más 60 si tienes una energía de agua. O sea que, lo malo que viene uno, entonces... Es difícil. Sí. Para evolucionar. Psyduck, que vienen dos con su evolución Goldar. Que viene uno también. Corsola. Que este está bien por lo de llamar a la familia, porque quieras o no, pues buscaría dos básicos y te da más rapidez. Spearow, que contra Pokémon Planta está genial porque hace 40. Sí. En total. Por una energía. Sí. Luego tenemos a Selder. Sí. Con Cloister, que está muy bien. Sí, es bastante decentilla. Porque hace 80 y luego durante el próximo turno de tu rival los ataques hacen 20 puntos de daño menos. Y la demostración también nos... Está chula, sí. ¿Qué más tenemos? Wingle, que este por ejemplo yo nunca lo he usado cuando he jugado con esta baraja. Y luego ya viene Popio, que nos vienen tres. Sí. Brion, que son dos. Y Primadina, que solo viene uno, pero bueno. Así que, pues un poco mal. Vale. Y luego ya tenemos Togedemaru. Sí. La poción. Turnobol. Ultrabol. Normalmente las cartas de objetos y partidarios. Togedemaru. Vienen todas... Recuperación de energía. Tilo para robar. Lilia. Muy chula, porque como te toca en el primer turno. Sí. Profesor Kukui. Genial. Y ya las energías. Bien. Agua y eléctrico. Vale, pues una vez que ya hemos visto todo esto, vamos a dar paso a la partida. Vamos a ver qué nos toca de mano. Pues una mano horrible. Como de costumbre. Sí. A ver, el rival. No tenemos ningún básico. Qué mierda. Pues justo teníamos Lilia, Tilo, Paranobar. Primadina. Bueno, había salido Primadina, Cloyster. Pero no salen los básicos. Vale, pues vamos allá. Pues ya le damos una carta por la fey, si no... Él está jugando con el de Soulet, ¿no? Ah, sí. Así mismo. O sea, somos débiles a planta nosotros. Pues nada. Otra vez. Guau, un... Bueno, un Spirou. Bueno, Consola está bien porque... Eso, que nos va a dejar buscar. Sí, sí, sí. Perfecto. No nos ha ido del todo mal. A ver, chiquilla. Va, roba dos. Claro, ahora tendrá ahí de todo. Bueno, tampoco un Piki-Pak, ¿no? Un Piki-Pak. Hecho. Me hace gracia el nombre. Bueno, al siguiente turno ya nos buscamos... Por lo menos, estaría bien, igual, Sheldr, por lo viste. Pues sí. Está bastante bien. Bueno, una energía. Vamos a ir cargando a Poplio, ¿no? Porque... Sí, está claro. Y ya, a ver. Chinchou no está mal. A ver qué hay por ahí. Sheldr, ese seguro. Y otro Poplio, venga. Sí, porque al final, Chinchou... Bueno, que nos puede servir, ¿eh? Ya, pero bueno, bueno. Sí, mejor otro Poplio y listo. Buah. Es que lo tiene todo en la mano, tía. Sí, sí. ¡Hala, venga! Madre mía, qué suerte. Claro, sacaron la evolución de... De este y nos pegará bien. Luego, este es el... Sí, el que pasa a estar confundido. Es que además te hace 30, ¿sabes? Sí. Es como, vale. Buah, yo puedo sacar de planta porque nos puede aniquilar, pero... Mira, Sinotic. Vamos, con ese se va a hacer ya todo. Ha evolucionado. No va a pegar, pero bien. Pues sí, porque... Como saque las cuatro caras... No, me da un poco, ¿no? Bueno, dos y dos. Vale, tenemos otro turno. Tenemos... ¡Uh, mira qué bien! A evolucionar. Y tenemos a Primarina en la mano, con lo cual... Perfecto. Otra energía. La cargamos. Y ya. Y ya está. Vamos a sacar a ese. Y vamos a sacar a Chinchou. Y ya. Vale, ha sacado ya... Ya empieza ya. Ya empieza ya. Al baúlet. Supongo que, bueno... Ya los aniquila. Buah, tres caras, chaval. Es que al final... No, con la tontería. Sí, sí, por eso que... Que tela. Bueno, vamos a ir... Vamos a poner... Aguantando. Al pobre Poplio de Cebo. Tenemos que cargar... La Primarina ya. Que ya estaría. Buah, no tenemos mano. Súper bien. Jo, ella tiene un montón de cosas. O a Pinsir también. Eso está muy bien. Vale, ya tiene a... ¿Dar el trick? Sí. Claro, lo suyo sería empezarle a dar ya. Porque es que si no... Pues como que... Nos vamos a matar. ¡Una poción! Madre mía. ¡Qué buena mano! Nada de energía, ¿eh? Nada, tía. Ni derrubo, ni nada. ¿Qué va, qué va? Buah. Pues nada. Un Poplio menos. Buah. A ver qué hacemos. Eh... No tiene mucha energía, así que... Vamos a meter a Primarina ahí. Y vamos a aniquilar. Sí, tenemos que... Una 3 de sección. Venga, uno menos. Es que aunque sea... Es que vamos ya a 6-4. Bien. Bueno, es vez de buscar un básico, pero yo qué sé. Vale, ahora nos... Vale, nos va a confundir. Sí, nos va a confundir. Exacto. ¡Qué mítica! Justo nos hace 30, pero no podemos llegar a curar. Sí, sí sale bien. Sí, sale bien, claro. Con nuestra suerte, vamos. A ver. Bueno. Vamos a quitar la poción. Sí. Por si acaso luego sale mal y nos pegamos 30. Ahí nos quitamos. Es más que nada para Lilia. Sí, claro. Para poder robar más. Si no, otro poplio ahí. Vamos a coger Chinchou. Lilia. Así robamos 4. Sí, por Dios. Otro poplio. Y yo creo que... Sí, a Chinchou y ya. Y... ¡Toma! Nos curamos. Bueno, nos curamos si estamos curadas. Sí, sí. Nos lo cargamos. Bueno, 4-4, ¿eh? Ahí hemos avanzado. Pensé Primarina me está dando miedo porque... No sé si meterlo a la banca. Porque es que... Realmente es que tiene cargado el suyo ya. Entonces... Sí, ya sí. Otra vez. Otro pájaro. Lo único que no tiene energía es lo que creo, ¿no? Pues muy bien, me parece. Que no las tenga. Bueno, fuera y fuera. Y Lantur no... Sí. Sería lo lógico. Sí, sí, porque hemos empezado a cargar, así que... Dale calor. Toma Lantur. Sí, pero seguro que le podemos... Es que son 120. Sí, sí, sí. Cuando lo cargas. Es que está súper bien. Lo que pasa es que si lo consiguésemos cargar... Ya. Bueno, no lo atacamos porque pasamos de que nos... Vamos a hacernos daño. Bueno, ha robado 3 con otro soule. Necesitamos un poco de tiempo. Está bien que haya sacado ese pájaro porque tenemos tiempo para cargar a Lantur. Se nos salen las energías. Sí, porque como saque al... A este, al Ciduelle, o como se llame... Sí. Ya hemos perdido. Fue un cargas que han se ha metido también ahí. Ah, pues muy bien. Nuestro turno va. Pues venga, a ver. Mira. A Lantur, energía va. Sí, sí, claro. Se ha dicho. Y vamos a esperar otro turno más por si acaso. Que no me fío yo de esto. Uy, ya va a empezar. ¿Le quitará o nos pegará? No, nos va a pegar. Joder, yo lo hubiera quitado. Pues sí, porque le quita y nos hubiera matado, ¿no? Bueno, a ver. Cada uno. Bueno, ya nos han salido energías. Guau, tenemos ya Lantur. Sí. Perfecto. Y ahora ya... Otro turno, va. Porque... Joder. No tiene energías, ¿eh? O se ha cargado. ¿Tú lo has visto? Joder, es que ha pasado tan rápido. Se ha cargado antes, pero ahora no. Bueno. Pues vamos allá. Una poción. Plim. Vamos a pegar. O nos arriesgamos. Ya hay que arriesgarse. Arriesgar es vivir. Y toma ya. Es vivir. Vivir es morir. Bueno, nos habíamos metido a la poción esa. O sea que es como si no nos hubiéramos hecho nada. Joder, como se carga a Kangaskhan... Nos la valía al parda. Madre mía. Ojo, cuatro cruces. Muy bueno. Vale. Otra vez. Venga ya, de verdad. Primarina está a punto de palmar. Ya está. Creo que ya sí, ¿no? No, pues mira. ¿Qué tiene? 150. ¿Cuánto tiene? 150. 150, eso. Ah, que santa tonta que soy. Mira. Hemos cargado el otro Chinchou y solo hay un Lanthorn en la baraja. Muy bien. Aplausos. Yo ni me he dado cuenta, ¿eh? Pues igual. Lo que pasa es que ya tenemos ahí las tres ya. Podríamos haber cargado esto. Bueno, por lo menos nos hemos cargado a su... Mira, es que súper bien porque nos va a pegar. 40, nos mata, pero luego con el Lanthorn le metemos ahí una paliza. Bueno, con el Lanthorn o podemos sacar a Spearow también porque así nos puede matar a Spearow pero luego de un golpe le matamos a ese fuerte. Bueno, a ver, depende. Vamos a ver qué decidimos. Ah, no, porque él se hace... Ah, no, él se hace 20 y tiene 140 justo para matarle. Ah, pues justo porque le hacemos 120. Sí, sí. Venga. Vamos, pequeñín. Ahí comprobando... 3, 3. Comprobando números. Vamos allá. Bueno, hay que ir cargando. Sí, vamos a la Cloister que la verdad que está muy bien. Bueno, nos hemos quitado un peso bastante grande de encima. Y ya vamos 2-3, ¿no? Sí. Vale, tiene a Kangaskhan que lo va a sacar ya. Pero bueno, necesita 4 energías. Ya, eso sí. Ojo, yo no lo hubiera sacado, lo hubiera dejado para el final, ¿eh? Yo creo que realmente... Es que nos va a dar tiempo a cargar a Cloister, yo creo. Ah, igual quería tiempo para hacer otro fuerte. A ver. A ver qué hace. Está evolucionando la habilidad. Mira, si no piquete. Pues que Kangaskhan es una mole, ¿eh? Bastante. Y 130 de vida. Vale, ha utilizado la... La habilidad para evolucionar. Estaba claro. ¿Pero tiene energías o no tiene energías? Tiene 2-6, que no está cargando. Sí, sí tiene. Sí, se la prefiero poner al otro. Madre mía. Vale. Pues nos hace 60. Es bastante, ¿eh? Ah, claro, porque somos evolución. Creo que el primero era 30 más y... Ah, vale. Vamos a cargar ese Cloister. Sí, sí. Porque es que al final... Nos va a matar, vamos a retirarlo. Tenemos energías eléctricas. Y es que el Lanturn nos va a ayudar para hacer la misma jugada que antes, tía. Porque él se hace 20 de daño a sí mismo. Y es que está genial. Porque justo sacamos al Lanturn otra vez... Sí. Y zumba. Y encima le hemos paralizado al Kangaskhan. Bueno, al final no sonríe la suerte. Eso parece. Todo es pensar un poco, porque... Joder, que fallo lo de cargar al otro Chinchou. Va, un fallo lo tiene cualquiera, vamos. Dos energías. Lo va a evolucionar ahora. Genial, vamos. A ver, yo creo que si se hace bien, se puede... Sí, yo creo que también. Sí, se puede ganar. A ver. Uy, se está curando a Kangaskhan, eh. Venga, pasa turno. Que no... Claro, ahora la cuestión es... ¿Cargamos a Cloyster? No, cargamos a Lanturn. Otra vez, más robar. Joder, pues sí que tiene... Bueno, de todas formas... Pero le está saliendo todo, tío. Sí, sí. Tiene para buscarse Pokémon básicos, evoluciones... Madre mía. Para robar... Nosotras todavía... Yo creo que no nos ha salido ni una carta de robo. Tilo. Tilo nos ha salido. No, y Lilia. Ah, vale. Ah, no, pues sí es verdad, Lilia, tienes razón. Y Tilo. Es que la partida es larga, eh. O sea que... Venga, ya. Te tenemos. Mira, Lilia. Y Tilo también, creo. Me suena, vale. Lo que vamos a hacer es algo, no sé. Ah... Lanturn. Vale, ahí. Sí, porque ese es el que nos va a salvar la vida. Y ahora tiene 60, ¿no? Sí. No sé si hubiera preferido que no saliese Cruz para paralizarle. Ya. No sé si era mejor, pero bueno, no pasa nada. Buah, ya tiene ahí cargado en la mala asada. Me hace una gracia esa carta. Bueno, 40. Va, otra vez, profesor Cucuy. Es solo la que te hacía 20 más. Sí, 20 más. Qué bien. Claro, la cosa es que... Bueno, a ver, a ver qué hace. No adelantemos acontecimientos. Pues ya este hay que ganarla, porque llevamos aquí... Bastante tiempo. Sí, 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 sí. Vale, va a buscar... Bueno, por ahora no puede sacarlo. 80. Uf. Vale. Evolucionamos eso y vamos a sacar un ultra-bol. Sí, sí. Sí, sí, fuera. Total, cuartas no. Vale, ya está. Lo que no tenemos es... Es a Primarina, ¿no? Sí, está ahí. Ah, lo tenemos en la mano. Sí. Pues sí que estoy viendo yo bien. Bueno, pues vamos a... No tenemos energías, pero por evolucionar, y tal. Joder, ¿cruz? Bueno. Bueno. Se paraliza. Genial. Sí, porque 70 más 60 son 130. Claro. Joder, qué bien. Vamos. No tendría que salir, claro. Ni con la calculadora, ¿eh? Sí, es que ya lo tenemos. Una partida bastante genial, ¿eh? Sí, sí. Es que mira, ya lo tenemos. Es que estadísticamente ya está todo. ¿No ves? Cuando cuadran los números... Es que es genial, tío. La cosa es que salga cara. Si no, no cuadra nada. Bueno. Pues nada. Sumando da perfectamente, sí. Hace 60. 130. ¿Cómo no? Sí, vamos a evolucionar. Y vamos a meterle a Spio. Por si acaso... Por si acaso no... Vale, pues ha salido cara. Claro, porque si por si acaso no matábamos a este... Ya. ¿Sabes? Para poder sacar a otro que le pudiera pegar. Bueno, pues nada. Va a sacar a ese. Bueno, pero ya está. Es que ya nos ha salido porque... Va a hacer lo mismo de antes. Sí, pero es que no tendría sentido porque si sabe que tenemos a Lanternite... Ya, bueno, a veces no te das cuenta. ¿Tú crees? Sí. A ver, a ver. Claro, tendría que usar el fuerte. Sí, claro, claro. Para cuadrar, sí. ¿No ves? Aquí Spiro por lo que te decía. Ah, mira, no lo ha hecho. Por eso te decía lo de cargar a Spiro. Porque ahora contra este... Sí. Le sacamos, le hacemos ese mínimo daño que necesitamos. Además, como todavía le quedan dos de premio... Vale, pues le hacemos ese. Que sean unos 40, ¿no? Vale. Por si acaso tiene poción también. Sí, pues que si tiene poción ya no le... Es que no sé si... Ya uso una, ¿no? Ah, creo que sí. Pero vienen cuatro. No, hombre, cuatro. Creo que sí. Yo creo que vienen una, ¿eh? No, yo vi antes en cuatro. Ah, no, pero eso porque era el total de todo lo que... De todas las cartas, sí. Bueno, a ver qué hace. Claro, Spiro ya nos lo va a reventar, ya verás. Pero esos 40 es la clave de la victoria. Venga. Jolín. Hoja. Mira, ha hecho hoja aguda. No, está así. Placa y fuera. Pues nada. Y aquí hemos ganado la partida. Ha sido... Reñidito. Reñido, pero bueno, al final... Pues esto ha sido todo, el mazo. Espero que os haya servido para ver un poco cómo es. Y nada, podéis también ver el mazo de... ¿Cómo se llama? De Little. Bueno, de Incineroar. Que también lo comentamos anteriormente. Un saludo. Adiós. ¡Gracias! Gracias.